Fuiste tú Te viste con una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo suyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un bus Fuiste tú Te vas hasta decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para sus conveniencias Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Te has tocado a muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz en el barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Te has tocado a muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Ahora es que falta Alejandra It's Shado, baby Majinito Let's Evolve 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 Let's Evolve